Sin duda la parte que más destaca y la parte que más me gusta de los cartas de competición es esta, mirar. De aquí puedo extraer este engranaje del motor sin abrir el motor, esto es fantástico. Y variando este engranaje, el clúster, puedo variar la relación de mi caja de cambios. Y mirar, solo lleva cuatro tornillos, aquí, se desmonta, se monta y puedo variar la caja de cambio. Esta sin duda es la parte que más destaca y más me gusta en los cárteres de competición. Este tipo de cárter está estudiado, diseñado de esta manera claramente para la competición y para poder sustituir entre una carrera y la otra rápidamente los engranajes y así variar la relación de la caja de cambios entre un circuito que puede ser más largo o más ratonero. Esta destaca, destaca mucho, mirar, está guapísimo, me encanta esta pieza.